Tengo que bailar el tui, con el chico que me agrada, pues si no estoy preparada, se me va. Él lo baila muy bonito, yo le sigo despacito, es entonces cuando bailo, de verdad. Oye, mira, que suave se baila el tui, vibra, canta, con locura entre en el ti. Tengo que bailar el tui, con el chico que me agrada, pues si no estoy preparada, se me va. Oye, mira, que suave se baila el tui, vibra, canta, con locura entre en el ti. Tengo que bailar el tui, con el chico que me agrada, pues si no estoy preparada, se me va. ¡Gracias!